Esta es la liturgia del cielo a la que nosotros nos añadimos cada vez que celebramos la Eucaristía. Alimentemos nuestra fe y esperanza en el Señor que nos resucitará intensificando nuestra fe con nuestra participación. Nos ponemos de pie. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios de nuestras faltas. yo confieso Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión, por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi, ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Espino alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Dios te ha amado, Dios te bendecido, Dios te ha adorado, gracias a Dios en esta gloria. Dios te bendecido, 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 Dios Amén. 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 En aquellos días, arrastraron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿Qué quieres saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres? El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente, De Dios recibí a estos miembros y, por amor a su ley, los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a las torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, Vale la pena morir a mano de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Todos responderemos, Al despertar el Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar el Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos me mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz se levo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar el Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar el Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo las sombras de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertar el Señor, espero saciarme de tu vida. Al despertar el Señor, contemplaré tu rostro. La carta a los fieles de Tesalónica. El apóstol les invita a guardar fielmente lo que les ha enseñado. Escuchemos. Segunda lectura Hermanos, que el mismo corazón, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Le lavamos, Señor. Ponemos de pie. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Jesucristo es el primogénito de los muertos. A Él se ha dada la gloria y el poder por siempre. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Y le preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia de su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados, dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Muy queridos hermanos, en el Señor Jesús, en el final de la oración del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, que recitamos todos los domingos, al final dice, creo, espero, en la resurrección de los muertos, y en la vida del mundo futuro. Amén. Creo en la resurrección de los muertos, creo en el mundo futuro. Entonces, el tema es la muerte y la resurrección. Nuestra muerte y nuestra resurrección. no estoy hablando de la muerte y resurrección de Jesús, que en eso se basa nuestra fe, sino estoy hablando de la muerte nuestra y de la resurrección nuestra. El sentido que nosotros le demos a nuestra muerte, aquí tenemos a Alejandro, muerto, es el sentido que nosotros le damos a la vida. Porque la muerte no es el fin. Si la muerte fuera el fin de nuestra vida, pues entonces, como decían los antiguos griegos, comamos y bebamos que mañana moriremos, hagamos lo que lo que queramos, porque no tiene sentido, no sigue nada después de la muerte. Pero no es así. Recuerden cuando murió Lázaro, que era hermano de Marta y de María y fue a su encuentro corriendo Marta, hermana de Lázaro, eran amigos de Jesús y le habían mandado decir al Señor que estaba enfermo Lázaro y él cuando llegó ya habían pasado cuatro días que estaba sepultado. Y le dice Marta, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice a Jesús casi, casi como en tono de reproche. Pero aún ahora yo sé que lo que le pidas a Dios él te lo concederá. Y Jesús le dice tu hermano resucitará y ella dice sí, pero va a resucitar el día de los muertos, el día de la resurrección de los muertos. Ella quería que su hermano siguiera está viviendo y el Señor le da una lección hermosísima para todos nosotros que es la respuesta a nuestra vida. Le dice Jesús yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Esto que les acabo de decir pues es la respuesta a cuando tarde o temprano todos nos preguntamos qué va a suceder después de la muerte. porque todos nos vamos a morir todos ahí va a ser pareja la cosa ricos y pobres emperadores y obispos y papas y todos nos vamos a morir. Le voy a hacer una prueba para que me entiendan. A ver levante la mano el que no se va a morir. Pues nadie la levantó. El que no se va a morir. Ahora le voy a hacer una pregunta otra más difícil más difícil o más fácil no sé levante la mano levante la mano el que me asegure el que me diga yo le aseguro el que me asegure que mañana amanece vivo. Ándele no le saquen. Nadie la levantó. Ya ven ven dos respuestas que me dieron ahorita. Primero la certeza de que todos nos vamos a morir. Y segundo la certeza de que aunque nos vamos a morir no sabemos cuándo. Puede ser en un minuto puede ser en diez años o veinte años no sabemos. ¿Y qué va a pasar después después de que estemos aquí como Alejandro en una caja qué va a pasar? Les repito lo que le dijo el Señor a Marta que tenía a su hermano muerto y sepultado. yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá vivirá para siempre y para que veas que no estoy cuenteando le dice a Marta bueno esto lo digo yo pero más o menos así le dijo vamos a donde está tu hermano no 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 señor ya lleva cuatro días ahí quiten la piedra Lázaro sal de ahí el Señor le devolvió la vida terrena pero después se volvió a morir otra vez pero lo que le ofreció el Señor a Marta no es esa vida terrena es la vida eterna y para alcanzar esa vida eterna se necesita nuestra fe porque luego le preguntó a Marta tú crees eso que te acabo de decir y aquella le contó sí señor yo creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios le contó otra cosa Marta él es el Señor de la vida de la vida de la vida le voy a hacer otra pregunta última ¿cómo sabemos eso? a ver ¿alguno de ustedes sabe de algún muerto algún muerto que haya venido de la muerte y que nos haya dicho cómo está la cosa si hay resurrección o no? ¿ustedes saben de algún muerto? yo sí yo sí y ustedes también ¿no murió Jesús? ¿no murió? y no resucitó pues nos dio ese mensaje el mensaje más importante de toda nuestra vida de todo dice dice San Pablo si Jesucristo nuestro Señor no hubiera resucitado nuestra fe no tuviera ningún sentido nada no tuviera sentido nada nuestra fe tiene sentido porque Jesús murió murió por nosotros por nuestros pecados pero Él Él resucitó y Él nos da a nosotros la resurrección pues que nuestra fe nuestra fe completa con nuestras buenas obras de cada día y la misericordia de Dios nos alcance para tener esa vida eterna que así sea vamos a ponernos todos de pie creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra si creemos creen en Jesucristo su Hijo único y Señor nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre si creo creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna si creo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén después de cada petición diremos Padre escúchanos Padre escúchanos por la Iglesia que viva en paz crezca constantemente se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor oremos Padre escúchanos por los obispos mexicanos que el Espíritu Santo los asista en la reunión que tendrán esta semana oremos Padre escúchanos por todo el mundo que Dios Padre lo libera de toda falsedad hambre y miseria y auxilia a los perseguidos a los encarcelados y a los que son tratados injustamente oremos Padre escúchanos por los que gobiernan que el Señor les conceda el Espíritu de sabiduría y de prudencia a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus gobernados oremos Padre escúchanos por todos nosotros que realicemos nuestro trabajo con Espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras oremos Padre escúchanos escucha Padre de bondad estas peticiones y todo lo que tú sabes que necesitamos por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse al presentar nuestras ofrendas para la Eucaristía celebramos el triunfo de Cristo por su pasión salvadora y su resurrección esforzándonos a ser fieles a sus mandatos y alcanzar la gracia de la resurrección Padre de bondad de bondad y su Padre Nuestras venas y alegrías, entra bajo nuestro afán, como el trigo de los cantos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegrías, entra bajo nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, a los pobres de la tierra, a los pobres de la tierra, a los pobres de la tierra, en el vino y con el pan, nuestras venas y alegrías, entra bajo nuestro afán, Estos dones son el síndrome, el esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegrías, entra bajo nuestro afán, Es tu pueblo quien te ofrece, los doles de la tierra, la naturaleza entera, anhelando libertad. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras venas y alegrías, entra bajo nuestro afán, Oren hermanos, para que el sacrificio que en medio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común a alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Él lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora juntos, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dese fraternalmente la paz. Amén. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo un buen domingo. Igualmente, Padre. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses. Salgamos a vivir la misión que Jesús nos ha dado con una vida sobria y libre de intereses.